fragilidad que va en aumento hasta que llega a quebrarse el alma tras las amargas despedidas nada queda contenido en las promesas que se llevan los aires de la madrugada entre palabras ilusionadas todas quedaron en un cajón cerrado con una llave que hemos perdido en un precipicio de incertidumbre solo queda saltar y no encontrar fondo en un pozo profundo sin final desciende los corazones hacia un transcurrir en el tiempo sin más cita que un encuentro en los vértices de los suspiros anhelos que esperan retornar a los paraísos perdidos en la oscuridad más absoluta un resquicio de luz si recuerdo tu risa se estremece mi alma entre fragmentos de nostalgia se escapa el brillo de tus ojos y dos estrellas se apagan de repente tu silueta si imagino como pasa alegre por los pasillos de la casa como el vapor de un fantasma que se desvanece tus manos sobre mi cara entre las caricias con las que te sueño aunque sepa de ti de que existes en alguna parte ya no te encuentro si una distancia separa nuestros cuerpos no hay sedimento para que crezca el amor que nos sirva como verdadero alimento ven pronto amor que ya ni siquiera te siento si en mis noches puedo escuchar tus lamentos que llegan hasta mi porque los transporta un viento frío que me invade por dentro nuestras almas siguen abrazadas desde la última despedida mas se desgarran gritos de melancolía en las noches de insomnio ven pronto vida mía me muero si no te siento si dejamos pasar los días el tiempo pasa muy lento ven pronto vuelve conmigo que ha llamado a la puerta el olvido y escucho un ruido seco en la cerradura si abre con la llave de los amores perdidos en esta noche fría esperando el olvido llevarte a un valle donde las flores pierden la memoria y no llegan nunca las primaveras entre sueños de quimeras en los almacenes de los deseos y anhelos todo se queda ven pronto amor mío no queda más oportunidad que esta no te marches más la vida ya no espera Alberto Real Borrueco